de qué manera nos acompañan. Vamos a continuar con este desde la redacción para hablar de este cuco para las mujeres. Sí, el reloj biológico. Según pasan los años. El reloj biológico. ¿Cuánto atarse ese reloj biológico y cuánto... Cuánto hacerse la cabeza por esto de... Soltarlo un poco, ¿no? Me apura el reloj biológico. Y cómo he llegado a esta edad y... No estoy en pareja, estoy lejos de tener hijos, voy a quedar así, voy a tener tiempo de tener hijos. Perdón, porque muchas dicen lo puedo tener sola. Pero cuesta, cuesta plata. Claro. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Bueno, este tema lo vamos a desentrañar con Graciela Díaz, guitar médica toconic... toco ginecóloga, así se dice, se me lenguó la traba. Bueno, bienvenida, Graciela. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tema este, no? Un tema muy actual considerando que socialmente todo se ha corrido, ¿no? La adolescencia, las mujeres, digo, primero deciden muchas realizarse profesionalmente, tienen otras aspiraciones. Claro, claramente, igualmente es también este mandato social de llegar a cierta edad con todo cumplido, que nos pasa generalmente a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar, que tenemos que llegar a cierta edad con marido, con hijos, con una profesión, con una capacidad económica. O sea, es un conjunto de cosas que este mandato nos está dando, mandato social, que a veces son imposibles. Entonces vamos haciéndolas paso a paso y esto va postergando el hecho de llegar a la maternidad. Ahora, uno se pone a pensar, de aquella mujer en el año 1950, ¿no? Socialmente más ama de casa, más encerrada, no tiene nada que ver con esta mujer de hoy que va a la cabeza, que es cabeza de familia, que sale a trabajar. Digo, son dos mujeres completamente diferentes, ¿no? Sí, claramente. Igualmente, pensemos que esas mujeres también tenían este patriarcado y el mandato que nosotras estamos hablando ahora lo tenían mucho más arraigado. Claro. Nosotras estamos rompiendo con este mandato, pero igualmente queda ese sesgo, ese dejo acá de pensar a los 30 años, tengo 30 y no logre esto, no logre lo otro, la frustración y esto es todo por este mandato que venimos arrastrando desde esa época. ¿Vos sabés qué? La organización Mujeres que no fueron tapa hizo primero la campaña Hermana soltá la panza y ahora esta de Hermana soltá el reloj por el reloj biológico, ¿no? ¿Hasta qué punto, y esto te lo pregunto como profesional, ¿hasta qué punto se puede soltar esto del reloj biológico considerando que, bueno, sí, en nuestro cuerpo van pasando cosas que ponen en riesgo quizás el deseo de ser madre a futuro? La realidad es que la maternidad se ha ido postergando, eso es una generalidad, pero este reloj biológico no se puede parar, lo que se puede hacer es poner una pausa a este reloj biológico, pero para poner una pausa tenemos que tener conocimiento, no llegar a los 35 años diciendo algún día quiero tener hijos, pero sin conocer nuestra reserva de óvulos, sin conocer que esto va descendiendo de a poco, entonces lo que hay que hacer es informar, ¿para qué? Para esta persona con capacidad de gestar, que quiere hacerlo, tiene deseo, pero más adelante sepa que lo que se puede hacer es poner una pausa a este reloj biológico y de qué manera, sabiendo cómo se estudia nuestra reserva ovárica, desde cuándo es necesario estudiarla y de acuerdo a eso la posibilidad de vitrificar o congelar los óvulos en un momento en que la reserva sea una reserva que tenga buena cantidad y buena calidad de óvulos, porque eso es una realidad, nosotros imagínense en el feto de nueve semanas, en el feto femenino, ya se empiezan a producir los ovocitos, ya en un mes de embarazo, o sea a las 20 semanas, ese feto femenino tiene 7 millones de ovocitos, pero después ya se va provocando un proceso de apoptosis y una muerte celular programada como un suicidio celular y cuando nacemos, nacemos con un millón de ovocitos, los ovocitos son los previos al óvulo, óvulo le llamamos cuando ya se ovuló y ese millón es el millón que vamos a tener y de ahí lo único que va a hacer va a ser descender, no es como en los barrios que se pueden producir más, tenemos un millón al nacimiento, pero ese millón, en ese millón, imagínate que en la pubertad podemos tener el millón y ya a los 25 años 300 mil, o sea, imagínense cuánto baja esa reserva de óvulos, y después de los 35 años esta disminución es mucho más fuerte y a los 40 ni hablar, ya en la menopausia es cuando esta reserva ovárica es nula, ¿sí? Y a qué edad, relacionado le pregunto, y a qué edad entonces hay que empezar a hacer estos estudios que vos decís. Lo ideal es a los 30 años a mis pacientes, a los 30 años ya empezamos con los estudios de reserva ovárica, obviamente si tienen deseo de gestar en algún momento de su vida, si no tienen deseo no hace falta hacerlo sí o sí, entonces a los 30 años se hace ese estudio de reserva ovárica que es un estudio muy simple, se hace con una ecografía transvaginal que hace un recuento de folículos antrales y me da una idea de la cantidad de folículos que tenemos, ¿sí? Y se hace con unos estudios hormonales generales y otros de hormona antimileriana, que es una hormona que se puede hacer en cualquier momento del ciclo y que también me mide la reserva ovárica. ¿Hay alguna manera de extender en el tiempo esa reserva ovárica? La única manera de extenderla es vitrificar los óvulos. Ajá. No, porque a veces, no sé, detalles, ser fumadora hace que pierdas más óvulos que si no lo fueran. Exactamente, igualmente no la vas a extender a la reserva, sino que si fumás, si te han hecho radioterapia, quimioterapia, si tenés endometriosis o alguna otra o te han hecho cirugías del ovario, esta reserva puede disminuir más rápido. Ajá. O sea que si no fumás te va a disminuir la reserva igualmente a partir de los 35 va a disminuir de la misma manera. O sea, no se puede frenar. Lo que se puede hacer es evitar que disminuya antes. Ajá. Ahora, hay un tema que es el económico, ¿no? No todas las mujeres tienen la chance de optar por esto. Claramente. Es un proceso que es caro y que generalmente no lo cubren las obras sociales. Es que tienen que conocer la opción nada más porque después hay que tener la plata para mantenerlo. Y para poder realizar la verificación. Claro, claro, claro. Por eso... Porque eso no está dentro de la ley. Bien. Bien. Por eso, yo te señalaba en esta primera pregunta antes de que desarrollaras el tema, no se puede tener el reloj biológico. Puedes soltarlo si querés, pero excepto que tengas el dinero para la opción de la que hablas vos, no lo puedes soltar completamente. Lamentablemente es un cujo que nos persigue a las mujeres si deseamos ser madres. Claramente. Es un reloj biológico. O sea, podemos soltar el resto de los relojes. del hecho de casarse, el hecho de terminar una carrera universitaria, el hecho... Todo eso se puede soltar, pero el reloj biológico, como lo dice la palabra, es algo biológico y fisiológico que va pasando en nuestro organismo que es como la menopausia, no la podemos detener, ¿sí? Podemos hacer tratamientos de los síntomas, de la menopausia, etcétera, pero detenerlo en sí no porque es parte de nuestra fisiología. Entonces, lo que tienen que saber es eso. Si deciden ser madres, saber que tenemos un tiempo, o sea, si tienen la necesidad y el deseo de gestar, tenemos tiempo en el que esos óvulos van a tener la capacidad de gestar porque podemos tener una reserva ovárica normal, pero después de cierta edad la calidad de los óvulos también disminuye, por más que la tengamos normal. Una persona de 40 años, por ejemplo, va a tener una reserva ovárica normal, tener la suerte de tenerla normal, pero esa calidad ya disminuyó. Por ejemplo, entre los 15 y los... No es tan fácil tampoco embarazarse a cualquier edad, no es como como los animales, y ya tienen crías. No es así, por ejemplo, entre los 15 y los 25 años tienen una probabilidad de 40% de gestación en un ciclo y ya después de los 40 esa probabilidad del 40% disminuye el 25%, disminuye muchísimo. No tienen cero, o sea, que se pueden quedar embarazadas hasta cierta edad, hasta los 40 años, después de los 40, incluso de manera natural, pero tienen que saber que esa capacidad va disminuyendo con el tiempo y que después de un embarazo mayor de 40 años se considera también un embarazo de mayor riesgo porque aparecen otras cosas también. Tal cual. Escucho mucho a las nuevas generaciones, chicos, chicas que ya tienen 18, 20 y un poquito más incluso, diciendo no estoy interesado ni interesada en tener una pareja estable, en una relación más seria y creo que ya deben haber generaciones que están llegando a los 30 sin una relación estable, ¿no? En eso también hemos cambiado mucho como sociedad. Obviamente, ha cambiado muchísimo, hay relaciones abiertas, hay personas que recién buscan una pareja más fija mucho más adelante o que no la quieren tener y hay muchas personas jóvenes que deciden no gestar. Yo tengo muchas pacientes que ya tienen 16 años, 18 años y ya tienen la decisión tomada de que no quieren gestar, ¿sí? Y las generaciones también van cambiando, por eso esto de soltar reloj en cuanto a estos mandatos que nos han dado ha ido cambiando un montón, no tienen tanto ese peso que tenemos las personas por ahí que estamos ahora rondando los 40 o los 30 años, ¿sí? Ya las generaciones venideras vienen con otra cabeza, lo tienen mucho más claro, tienen tomadas las decisiones, no sienten el peso ese social también. Perdón, también lo dicen mucho porque son, esto dice la gente más grande, lo dicen porque son chicos, obviamente están en otra, cuando pasas los 30 después vas a querer la familia, los hijos, ¿sucede eso? No siempre es así, no siempre es así, tengo pacientes que se han ligado a los 18 años y tienen 30 y están felices de la vida de su decisión tomada, recordemos que ahora hay una ley de ligadura de trompas que a los 16 años si quieren con el consentimiento simplemente ya son capaces de decidir no gestar, entonces puede pasar una cosa y puede pasar la otra, o sea, no siempre no hay que generalizar pero vienen con otra cabeza en todo sentido, claramente, o sea, tienen menos ese mandato que nosotros llevamos en la espalda, y que de hecho yo lo hablaba recién que yo por ejemplo estoy escribiendo un libro que se llama ¿Cómo llegué a ser los 30? que se llama de eso, de todo lo que vivís porque a los 30 años no tenés lo que te dijeron que tenías que tener, la pareja, el embarazo y todo, entonces todas las cosas, las relaciones que vivís, la manera que te relacionás con una pareja, todo para lograr entonces por suerte eso está cambiando también. Bueno, arroba gineco loca hace furor en Instagram hace furor en Instagram creo que tiene que ver con esto que nos ha pasado justamente en la entrevista que acabamos de hacer con vos clarísima al grano muy sencilla para explicar y miren ahí lo tienen el perfil para quienes quieran seguirla a Graciela y bueno esperamos el libro Graciela ahí está en proceso falta, falta ¿falta mucho? nos avisás y lo presentamos acá también bueno genial bueno Graciela muchísimas gracias bueno un gusto chicos igualmente abrazo gracias 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 gracias